Yo sé que tú que me estás mirando, eres una persona que lucha por sus objetivos, que le encanta lo que hace y que además siempre, siempre, siempre quiere ser mejor. ¡Hello! Bienvenidos a Fluyendo con Dani Duenas. Yo soy Dani Duenas y... Hay una cuestión muy importante que todos tenemos que saber. No importa qué estás haciendo en tu vida, estás creando arte. Ya seas mamá, estás haciendo arte con la vida de tu hijo porque estás educándolo, estás enseñándole algo y le estás haciendo ser alguien. Entonces tienes una creación ahí, estás haciendo una obra de arte en él. Si tienes un negocio, ese negocio es producto de tus ideas, es producto de tu creatividad, es arte. Tú misma, tu imagen corporal es arte. Cómo te maquillas, cómo te peinas, cómo te vistes, cómo hablas. Todo es arte, todo es producto de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos. Todo es producto de algo que tienes internalizado dentro de ti. Al final de cuentas todo este mundo es arte. Lo que busca este canal de YouTube es un poco hacer consciente este arte que estamos haciendo y ponerle un significado o hacer consciente la manera en que miramos a alguna creación de alguien más. En enero que estuve en la playa con mi prima en Pacifica Resorts, en Ixtapas de Iguatanejo, dijimos vamos a hacer lo que una chava que se dedique al contenido de moda hace. Pero vámonos porque ya está amaneciendo. No sabemos cómo bajar a la playa. Tenemos que correr porque ya se nos hizo tarde. En serio que si alguien piensa que esto es fácil, la verdad es. Ok, ya llegamos a la playa. Vean esto. A veces hay problemas técnicos y Samantha trae a revés la falda. Qué bonito corres. Suba las nalgas, Dani. No, 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 tanto. No, no, chico. Me entró agua, loco. Quítame los fritos de tu gusata. ¿Qué tienes? Me entró agua. Ahí está. Mi prima está revisando si no hay cangrejos en la piedra que se quiere sentar. Y lo está tratando de asustar. Samantha ya se cortó. No me hubieran gustado tanto la foto. Hubiera traído el traje de baño solamente. Ah, ya. O sea, no sé cómo. Supongo que los brazos. Es un complejo. Así que haciendo este experimento, nos ponemos a ver las fotos y la verdad es que nos encantaban. Una y otra y otra y otra y otra. Estaban padrísimas. Sin embargo, si las comparamos con el ideal, pues no son suficientes. Les voy a poner un ejemplo. Veamos esta. Toda hermosa y perfecta. Sin embargo, ¿qué piensan si les digo que esta es la original? O esta otra, que en realidad esta es la original. O esta, que en realidad esta es la original. Como creadores de arte, estamos exponiendo algo, estamos exponiendo ideas, estamos exponiendo filosofía, estamos exponiendo pensamientos, estamos construyendo algo. Entonces, nosotros podemos hacer ese arte, por ejemplo, las chicas que estábamos tratando de imitar como fashion bloggers, ellas expresan como esa perfección, esa idea de belleza femenina, esa idea de belleza en la moda. Y está bien, es hermoso, es hermoso, es perfecto. Yo me pondría a pensar, ¿qué es lo que estoy exponiendo cuando la gente me ve? ¿Qué es lo que yo estoy exponiendo cuando digo lo que digo? ¿Qué es lo que yo estoy exponiendo en esta obra de arte que es mi ser? O lo que estoy creando en mi trabajo, lo que estoy creando en mi familia, con mis hijos, ¿qué mensaje estoy dando a los demás? Porque al final de cuentas, juntos somos una construcción artística. Todos nosotros juntos, como sociedad, también es una construcción artística. Y tendríamos que ver qué estamos creando. Entonces nosotros estamos ofreciendo al mundo esta expresión artística, esta obra de arte para todos los demás. Para que los demás lo vean y se llenen de estas ideas, filosofías, de esa construcción. ¿Qué obra de arte estás creando tú?